ni de juego asociado, ni de pensar lo mejor. Agropecuario, pero bueno, se lleva un punto valioso, ¿no? Por cómo se presentó. Ahí la parte le va a quedar el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Agropecuario apareció Melo Casaca, número 19, Alejandro Melo, para ponerla en el segundo palo, el palo derecho de Romero. Vino a este centro, la pelota parada, como todo el partido, y Alejandro Melo, que entró en el segundo tiempo, pone Agropecuario 1, Güemesero. ¡Qué bien que puso el cuerpo Melo! Se durmió allí en la marca Vega, se acomodó, la pelota fue justamente para el sector, no tiene responsabilidad los centrales, y Melo, que recién ingresaba, puso bien el cuerpo, ganó una posición y...